Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. La mejor manera de demostrar el amor es orando por la persona que amas, porque aunque sonría, tú no sabes las luchas y pruebas que está pasando. Por eso, hoy te invito a que continuemos orando los unos por los otros. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Jueves 17 de febrero, titulado El Nuevo Pacto resuelve el problema del corazón. En la Biblia se revela la voluntad de Dios. Las verdades de la palabra de Dios son la expresión del Altísimo. El que convierte esas verdades en parte de su vida llega a ser, en todo sentido, una nueva criatura. No recibe nuevas facultades mentales. En cambio, desaparecen las tinieblas que, debido a la ignorancia y el pecado, entenebrecían su entendimiento. Te daré un corazón nuevo, quiere decir, te daré una mente nueva. Al cambio de corazón le acompaña siempre una clara convicción del deber cristiano y la comprensión de la verdad. El que con oración da atención estricta a las Escrituras tendrá conceptos claros y juicios sanos, como si al volverse hacia Dios hubiera alcanzado un plano superior de inteligencia. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 464. Jesús vino a dar nuevos corazones a los hombres. Él dijo, os daré corazón nuevo. Pero los que tenían justicia propia en aquellos días y los de estos días no sentían ni sienten la necesidad de tener un corazón nuevo. Jesús pasó por alto a los escribas y fariseos porque no sentían la necesidad de un salvador. Estaban adheridos a formas y ceremonias. Esos servicios habían sido instituidos por Cristo, habían estado llenos de vitalidad y belleza espiritual. Pero los judíos habían perdido la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraban a las formas muertas después de que la vida espiritual se había extinguido entre ellos. Cuando se apartaron de los requerimientos y mandamientos de Dios, procuraron reemplazar el lugar de lo que habían perdido, multiplicando sus propios requisitos y haciendo demandas más rigurosas que las que había hecho Dios. Y mientras se hacían más rígidos, menos manifestaban el amor y el Espíritu de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 453. Una de las oraciones más sinceras registradas en la palabra de Dios es la de David cuando pidió, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo capítulo 51, versículo 10. La respuesta de Dios a esta oración es, Yo te daré un nuevo corazón. Esta es una obra que ningún hombre finito puede hacer. Los hombres y las mujeres deben comenzar por el principio, buscando a Dios más fervientemente para obtener una verdadera experiencia cristiana. Han de sentir el poder creador del Espíritu Santo. Han de recibir un nuevo corazón que se mantenga enternecido por la gracia del cielo. El espíritu egoísta debe ser desalojado del alma. Deben trabajar con sinceridad y con humildad de corazón, cada uno contemplando a Jesús en busca de dirección y ánimo. Entonces el edificio debidamente ensamblado crecerá hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Nuestra elevada vocación, página 161. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de Aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón y podemos decir con Cristo, El hacer tu voluntad, Dios mío, ha me agradado. Salmo capítulo 40, versículo 8 y el deseado de todas las gentes, páginas 147 y 148. Para el día de mañana, viernes 18 de febrero, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro Cada Día con Dios bajo el título Seguros Gracias a Nuestro Sustituto, iniciando en la página 82. Y el libro Nuestra elevada vocación, bajo el título El sentimiento y la fe son diferentes, iniciando en la página 122. Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!